WELT es un proyecto de educación volcado más a la rama de la educación física que se encargó de organizar distintas capacitaciones durante la pandemia. Para el próximo viernes 19 se dará la primera capacitación de manera presencial en torno a lo que es educación física y entrenamiento en la sede del sindicato de luz y fuerza. Javier González desde WELT nos explica los detalles. WELT es un proyecto que comenzó en el año 2020 con el inicio de la pandemia, que está relacionado a la educación. El eslogan, digamos, es pensamos en educación. La intención es generar propuestas y contenidos educativos de calidad y acercarlos de manera gratuita a la sociedad. En ese marco es que empezamos con este desarrollo. Obviamente por mi área, que es la educación física, la mayor cantidad del contenido fue relacionado a eso, aunque no lo único. Y hoy, bueno, estamos contentos de poder acercar la primera capacitación presencial. Como te decía, WELT nace con la intención única de acercar algo positivo a la sociedad y hacer una contribución desde ese lugar. Hemos tenido muchas capacitaciones virtuales que han tenido un impacto alto en la sociedad. De hecho, la primera propuesta de capacitación que hicimos, estuvieron presentes personas de 44 localidades de todo el país. Hoy está bastante federalizado el proyecto. Y, bueno, tenemos intenciones un grupo de nueve profesionales que estamos detrás de todos los detalles. No quiero nombrar a todos porque, por miedo de olvidarme a alguien, pero la verdad que sí. Es un espacio donde intentamos generarnos un contexto en el cual nos sentimos cómodos, a gusto y lo disfrutamos. Esa es una de las premisas del espacio. Y, en este sentido, cuando WELT nació, tenía la intención a corto plazo de la presencialidad. Pero, bueno, como se nos estiraron los tiempos de la pandemia, recién hoy podemos concretar ese proyecto. Así que es a partir de ahí que mañana, viernes 19, a las 18 horas, en la sala del Sindicato de Luz y Fuerza, vamos a estar con esta primera capacitación presencial. Bien, Javi, retomando un poco lo que son los inicios de WELT, uno lo imagino, lo pienso yo, se podría decir que, en cuanto a lo que es educación, a lo que se han abocado, bueno, nació prácticamente en plena crisis, sobre todo lo que es educación física, porque lo que fue la pandemia, bueno, eran actividades que estaban mucho más restringidas. Y lo que es educación física, educación, verlo desde casa, implicaba no tener otra perspectiva. ¿Va por ese lugar, no la problemática que visualizaron para dar con lo que es WELT hoy en día? Sí, uno de los puntos fundamentales era, bueno, ahora que tenemos tiempo y estamos en casa, y que frenamos la pelota y nos podemos poner a pensar en qué podemos hacer de valor que aporte realmente a la comunidad de la educación física, pero de la educación en general. porque, mirá, la educación actualmente tiene una tendencia de no sectorizarse tanto y empezar a entenderla desde la globalidad. Hace poquito estuve en un congreso muy importante relacionado a las neurociencias y a los aspectos cognitivos y motores, y uno de los puntos que se tocaban es el reduccionismo que hay en la educación. O sea, cuando yo hablo de educación física, ¿solamente educo el físico? En realidad no, porque nos vemos como un todo y hay un montón de factores que influyen cuando yo me pongo en juego en un deporte o cuando yo voy a hacer una actividad física. En realidad no pongo en juego solo lo físico, sino que pongo en juego lo cognitivo, lo emocional, lo social. Entonces esa reducción en la que está hoy la educación, yo a futuro lo veo como algo mucho más integrado. Así que uno de los objetivos de este espacio es ese, ampliar la mirada, tener un espectro mayor de conocimiento y que eso pueda tener un impacto real en lo cotidiano. Porque si esto no lo podemos aplicar a lo diario, no tiene ningún sentido. Entonces repensar desde las teorías y las nuevas corrientes educativas, la educación en general, y a partir de ahí poder hacer una propuesta que tenga un impacto real en lo cotidiano. Bien, Javi, todo eso se ha estado hablando en las distintas capacitaciones que hicieron. Mañana va a ser la primera presencial. ¿De qué se va a tratar? Bueno, contactamos con el licenciado Sebastián Perini, que es un profe muy reconocido de la ciudad de Rosario, que tiene una vasta trayectoria en el entrenamiento de la resistencia. Él habla de entrenamiento de largo aliento. Y esto implica los deportes como el pedestrismo, las maratones, el ciclismo y el triatlón, que hay mucha gente acá, no solamente en Cañada, sino en toda la zona, que practica este tipo de deportes. Así que ante la propuesta que nos llegó de poder hacerlo, enseguida dijimos que sí. Y Sebastián, que no lo conozco personalmente, pero ya hemos tenido algunas charlas por teléfono, la verdad que me siento muy a gusto con él y estoy con una expectativa muy alta por escucharlo, a ver cuál es su propuesta. Y sobre todo para que pueda hacer un aporte a toda la gente que practica este tipo de disciplinas. Y dejame acá hacerlo extensivo a esta invitación, que desde ya quiero decir que es libre y gratuita la propuesta. Puede ir todo aquel que tenga ganas de escucharlo a Sebastián, lo puede hacer. Y lo que quería decir es que no solamente está destinado a estudiantes y a profesores de educación física, sino a todo aquel que se está entrenando, está empezando a correr, o ya hace un tiempo que se está entrenando y lo hace de manera individual y quiere profundizar en algunos conocimientos. Obviamente que si alguien quiere hacer algo, la primera recomendación es que busquen a un profesional del área que los pueda asesorar. Pero sin embargo, si hay personas que empezaron a hacer actividad física y tienen intenciones de escucharlo para ver qué propuesta tiene, para aumentar el conocimiento o ampliar la mirada, desde ya que es bienvenido y está destinado al público en general también. Bien, entonces damos cuenta, es para profes, estudiantes, atletas, y atletas no de cualquier tipo, no importa por ahí el deporte, importa el entrenamiento, porque con todo esto es lo que se va a estar tratando en la capacitación mañana, es así. Totalmente. Si hay estudiantes y profesores de educación física que quieren asistir, les va a venir bárbaro. Si hay atletas del maratón, del ciclismo o triatletas que quieren asistir, les va a venir excelente. Y a todo aquel que esté comenzando o que le genere inquietud este tema de cómo está avanzando el entrenamiento de largo aliento en la actualidad, bueno, que se acerquen mañana a las 18 horas al Sindicato de Luz y Fuerza, que tiene una sala muy linda, y que vamos a estar ahí esperándolos con mucho gusto para compartir esta primera capacitación presencial de Güell, que nos llena de orgullo y de alegría poder hacerla y poder extenderla a la comunidad de Cañada de Gómez y de toda la región también. ¡Gracias! ¡Gracias!